La autora de una acción popular en defensa del medio ambiente en el Valle de San José, en diálogo con la prensa local, manifestó a grado al dar la información del triunfo o conquista en poder defender el sitio denominado Los Ojitos, lugar de varios nacimientos de agua y que el Consejo Municipal avaló mediante proyecto de acuerdo que reza así, por medio del cual se autoriza al alcalde del Valle de San José para que establezca un área de protección, conservación y de manejo especial. Y se crea la Reserva Natural Municipal Finca Los Ojitos, en el municipio Valle de San José. Queremos hoy darle una feliz noticia a la comunidad vallera para contarles que gracias a la sentencia originada por la acción popular promovida por la veeduría del Valle de San José, en defensa de nuestro colchón acuático hemos salvado cinco ojos de agua, un colchón de agua, un sitio maravilloso con seis drenajes corriendo por sus entrañas, un humedal, un humedal que es un honor para el Valle de San José tener un humedal que no lo tiene creo que ningún municipio. La ciudadana explicó que en el año 2002 el Consejo Municipal de la época declaró Patrimonio Histórico, Ecológico y Cultural el lugar después agrega que en el año 2016 la Administración Municipal derogó ese acuerdo y desde ese momento la veeduría ciudadana, con apoyo de 150 valleros inició la acción popular para restituir el valor ambiental del predio y es así que un juez falló a favor de la acción popular. El Consejo Municipal del Valle de San José el día 29 de agosto del 2017 expidió el acuerdo 023 creando la Reserva Natural Finca Los Ojitos. Por último, Cuartas Franco envía a los habitantes del Valle de San José este mensaje. Este lugar no es de la veeduría, este lugar es de ustedes valleros es del pueblo y que queremos que esto sea un toque especial en el corazón de los valleros para que se empoderen de este lugar, para que lo amen, para que lo quieran, para que se enamoren de ese lugar. Un habitante de la localidad, Manuel Trujillo, español nacionalizado en Colombia y residente en el país desde hace 50 años, pero de estos ocho en el Valle de San José se pronunció sobre el caso. A menos de cinco minutos del parque principal del Valle de San José encontramos esta particularidad tan especial. ¿Cuántos países del mundo quisieran tener algo a media cuadra del sitio donde uno vive? Es muy importante que la audiencia, que los espectadores, que los que escuchen entiendan eso para siempre, eso no es obra de un grupo, no es obra de una persona, eso es una obra de toda la comunidad. Ahora la tarea es defender el colchón natural de agua, el santuario natural. Es un deber de los habitantes de esta localidad, insistió la veedora Cuartas Franco.